En peluquería y estética Miracle contamos con la última generación de técnicas para el cuidado de tu cuerpo y piel. La técnica de láser diódeo Milesman última generación es aplicable para todo tipo de pieles e incluso en verano. Resultados garantizados desde la primera sesión. Extensiones de pestañas pelo a pelo, efecto clásico 2D y 3D de la mano de una experta en esta técnica. Somos especialistas en el cuidado de tu cabello, cortes recogidos y también looks para novias. Incorporamos nuestros servicios de radiofrecuencia, presoterapia y chocolaterapia, pero también contamos con tratamientos faciales personalizados, servicio de manicura y tratamiento spa. Ven y conócenos en calle Pasaje Tejera número 16 bajo. Diseño, creatividad, modernidad, artesanía. En Movisance encontrarás un equipo con gran experiencia que realizará el proyecto acorde con tus necesidades. Desde el diseño hasta el montaje. Conoce todas las posibilidades en www.movisance.es Vive y disfruta la cultura en Soria. El Ayuntamiento de Soria presenta la temporada de artes escénicas. Disfrutaremos de compañías de la región, incluyendo alguna de las piezas de mayor prestigio en la producción nacional, intentando adaptar las sesiones a las condiciones de aforo imperantes. Infórmate de la programación completa en www.soria.es barra ciudad barra programación guión cultural. Porque la cultura es salud, el Ayuntamiento de Soria apuesta por la cultura. Bar Restaurante Olé, donde poder disfrutar de unos desayunos completos. Prueba nuestra gran variedad de tapas y raciones en un ambiente agradable. Comedores en la primera planta y en el exterior, cubierto y climatizado para degustar nuestros menús diarios y de fin de semana. Productos típicos de Soria y una cocina casera. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. En apenas una semana, Olvega será sede del Campeonato de Musim Tierra 2021. Este precisamente será el punto de partida. Tenemos con nosotros a Jorge García, organizador de este campeonato. Va a ser el que nos vaya a mostrar cuáles van a ser esos puntos del campeonato y sobre todo cuál va a ser el punto de partida. Buenos días, Jorge. Hola, muy buenos días. Bueno, y ya nos quedan muy poquitos días, ¿no? Ya estamos en lo que conoceríamos como la cuenta atrás. Sí, bueno, la verdad que ahora quedan siete días. El próximo sábado estaremos aquí ya compitiendo. Bueno, ya casi acabando. Y nada, ya tenemos todo organizado. Tenemos muchas ganas de que llegue ya el día. Llevamos meses trabajando. Y bueno, la idea es de que salga todo perfecto. El tema del COVID está mucho mejor. Entonces, bueno, esperamos un campeonato muy bueno y la participación al final para un año de COVID es buenísima. Vienen 250 corredores. Otros años la participación era de 300. Entonces, bueno, tampoco varía mucho. Y nada, con ganas ya de empezar. Ahora os enseñamos el circuito. Claro. Quería preguntarte, antes de nada, estos días faltan algún tipo de preparativo, algo que tengamos todavía con pinzas. Porque todos sabemos que cuando organizamos algo, los últimos días son decisivos también, ¿no? Siempre algo se nos escapa, algo nos falta. Bueno, la verdad que está todo el tema papeleo y demás, que al final es lo más complicado y todavía más este año está todo cerrado. Ahora lo que falta es cerrar el camino, hacer el marcaje de los circuitos y nada, ahí ya estaría. Porque lo vamos a hacer ya el lunes. A partir del lunes ya vienen muchas personas a Olvega y va a estar toda la semana llena de corredores. Al final, bueno, es bueno que vengan antes y ya que no está habiendo otras carreras, solo se pueden hacer las más importantes. Pues bueno, aprovecha la gente y viene toda la semana a Olvega. Hace un poco de turismo, ve un poco la zona. Hay gente, me han confirmado, en Tarazona, en Soria. Bueno, hay gente por todos los alrededores, entonces le vamos a dar un tirón bueno también a la zona y nada. Pues nosotros yo creo que a través de este reportaje vamos a mostrarles cuáles van a ser ese recorrido. Jorge, ¿nos llevas? Jorge, pues cuando quieras, si te parece, comenzamos con nuestro recorrido. Venga, vale, arrancamos. ¿Cuántos corredores? Me has comentado, 250 vais a congregar aquí en este punto exacto, ¿verdad? Sí, sí, las 250 salidas serán desde aquí mismo y nada, ahora empieza un poquito de llano y de bajada y luego la parte final tiene un poco más de su vida. Jorge, en nuestra última entrevista cuando le hicimos había nieve, entonces teníamos un poco de ese miedo a ver si cuando llegase el campeonato tuviésemos todo cubierto de nieve y bueno, ya hemos visto que en ese sentido lo tenemos salvado, ¿verdad? Sí, la verdad que no ha nevado, lo que pasa es que estábamos un poco preocupados porque domingo y lunes daban nieve, que ahora parece que va a ser agua, pero bueno, sí, que no llueva mucho tampoco porque ahora la verdad que el circuito está perfecto, estuvo el ayuntamiento arreglándolo el martes y el miércoles y nada, es un paraje como veis muy bonito. Para ese marcaje del recorrido, ¿quiénes te van a ayudar? Porque todo esto no es trabajo solo de una persona, ¿cómo lo vais a hacer? Bueno, la verdad que tenemos mucha ayuda, pues como habéis visto el ayuntamiento ya nos ha traído alguna cosilla, nos traen ellos las vallas y luego pues desde el club, todos los que estamos en el club y familiares, amigos y demás, pues nos ayudan a marcar el circuito y nada, el lunes lo dejaremos ya marcado porque parece que viene ya bastantes personas que quieren entrenar antes y bueno, hay que dejarse lo marcado para que disfruten unos días más, no solo de la carrera. Claro, que ellos conozcan también el terreno, ¿recorta ventajas que podrías tener tú siendo aquí, o el vegueño y de la casa? No, la verdad que da igual, que todo el mundo se sabrá el circuito y bueno, no hay ningún problema. Luego es un circuito que va a estar cerrado, entonces no hay posibilidad de confusión para nadie, tanto los que sepan como los que no lo sepan, no hay ningún tipo de problema. ¿Cuánto es el recorrido total? ¿De cuánto distancia estaríamos hablando? Pues el recorrido, hay dos recorridos para las categorías de adultos y uno es de 4 y otro de 6 kilómetros y luego las categorías de los niños hacen un circuito de 3 kilómetros y otro de 2. Y bueno, va un poco en función del número de los perros, el circuito que hace cada uno, los equipos de más perros, es la categoría que compito yo, que es con 8 perros, esa hacemos el circuito de 6, que es el más largo. Y nada, la verdad que nos va a costar más hacerlo en el coche que lo que cuesta hacerlo con los perros. Eso quería preguntarte, que esos 6 kilómetros, ¿en cuánto tiempo estaríamos hablando con todos estos perros corriendo, no? Esos son muy rápidos. Sí, pues bueno, más o menos se hará en la categoría mía de 8 perros, sobre 10 minutos, 10 minutos 45, 11 minutos, por ahí más o menos andarán los mejores. ¿10 minutos? O sea que casi es un visto y no visto, Jorge. Sí, sí, la verdad que es a unos 34 kilómetros por hora de media. Y bueno, hay muchas zonas en las que vas a más de 40 kilómetros por hora, que ya veis que es una zona estrechita y con mucha curva y así, o sea que los perros son unas máquinas y son realmente rápidos. Háblanos, todos estos 250 corredores, ¿de dónde vienen y sobre todo cuáles son los nombres que más podrían hacer de competencia? Vamos a decirlo así, Jorge. Bueno, la verdad que hay corredores de absolutamente todas las comunidades autónomas españolas, incluidas las Islas Canarias, viene también algún corredor de Canarias. Y bueno, la verdad que los nombres importantes van en función de las disciplinas. En mi categoría, que es la de 8 perros, pues bueno, vienen corredores con mucha experiencia, con muy buen nivel, está por ejemplo Ismael Piñol de Alicante, de Elche, que es muy bueno, luego Kiko Bayospi de la zona del Delta del Ebro en Cataluña, también muy bueno, luego está Roberto Alonso de Burgos, que corre mucho, Quimez del País Vasco, y bueno, hay mucho nivel, estamos 10 competidores en esa categoría, y bueno, va a estar divertida. Luego, pues bueno, en categorías de menos perros, la categoría de 4 perros, hay un chico en el club que va a andar bastante bien, que es catalán, se llama Alberto Reverte, luego hay otro chico que también anda muy bien de Valencia, que se llama Kike Marco Bavena, y luego, bueno, pues en categorías de menos perros y así, las más destacadas por número de participantes y también por nivel son el Canicross, que es correr con un perro atado a la cintura, y ahí vienen un montón de gente de nivel, los que más nivel, Rodrigo Alonso de Burgos, Oscar Piñeiro, que es el actual campeón de España de Galicia, en chicas, Mónica Tauriño, también de Galicia, que es la actual campeona de España, luego, bueno, en bicicleta, el nivel lo marca Víctor Carrasco, que ha sido ya un par de veces campeón del mundo también, y luego hay gente de mucho nivel, como Jorge de Burgos, Mar Alonso de Cataluña, Marcel de Cataluña también, bueno, ellos son un poquito los nombres, hay muchos más, la verdad que eso, pero no me los sé todos tampoco. Hemos hablado, Jorge, del nivel de los contrincantes, pero ¿cuál es tu nivel y cómo llegas al campeonato? Cuéntanos. Bueno, la verdad que están los perros realmente bien, son, hay algunos perros que es la primera carrera que van a hacer, pero bueno, están realmente rápidos, y nada, intentaremos hacerlo muy bien, y a ver si se puede ganar. ¿Qué supondría para ti ganar en el lugar? Pues bueno, la verdad que, no sé, ganar un campeonato de España siempre es muy especial, pero cuando lo haces en Noruega, pues, al ser tu pueblo y todo, pues, se multiplican las emociones, ¿no? Y pues es una carrera que ya hemos preparado mucho tiempo, a nivel organizativo, a nivel deportivo también, porque empezamos a entrenar en junio ya, y nada, pues eso, ganar un campeonato de España en tu pueblo, entrenando en tu sitio, organizándolo tú y demás, pues bueno, pues es muy especial. ¿Esta semana cuánto has entrenado a los perros, o los vas a dejar descansar? Pues nada, estos últimos días. Bueno, la verdad que ya está hecho todo el trabajo, solamente nos queda ya un entreno que haremos el martes, y nada, la verdad que eso, que ya está todo hecho, ahora que los perros estén contentos, jugar con ellos, que estén felices y así, pues, haces que corran rápido. Y que disfruten ellos también, ¿no? Al final. Sí, sí. A ver, a ellos lo que más les gusta es correr, pero bueno, también se lo pasan muy bien jugando con la pelota, llevándoles a nadar y demás, y bueno, pues estos días un poco lúdicos, para que estén ellos tranquilos, y disfruten y salgan con muchas ganas para competir. Claro. Jorge, ¿ahora mismo en qué parte de ese tramo estaríamos del circuito? Pues ahora mismo estamos en el kilómetro tres y medio, más o menos, es en la zona en la que empieza la subida, y ahora, a mano izquierda, giraremos hacia un cortafuegos, que es la zona más dura del circuito, porque el resto es bastante plano y rápido, y nada, aquí los perros siguen yendo muy rápido, y poco más. Vale, aquí giraríamos, ¿verdad? Sí, aquí giramos a la izquierda, ahí estará cerrado para que no entren coches y habrá un punto de control y demás. Quería preguntarte también, ¿estará abierto al público la prueba? No permitimos la entrada del público por todo el tema de las restricciones, ¿cómo dice la organización? La verdad que va a haber una zona específica para el público que va a estar separada de la zona de carrera para no mezclar corredores y gente del pueblo, o gente que venga de otros pueblos, ahora que parece que de Castilla y León pueden venir también, que se ha abierto las provincias, pues bueno, pues evitar que haya cualquier tipo de problema, pues para eso se ha habilitado una zona distinta, y nada, pues eso, evidentemente en la zona pues tendrán que cumplir las normas como cumplen en la calle, en el supermercado, en los bares, distancia, mascarilla, y todo eso. ¿Y si los corredores, no sé si os tenéis que someter a una prueba PCR, prueba de antígenos, antes de llegar a la prueba de este fin de semana? No, la verdad que no se puede obligar a las personas a hacerse un PCR, entonces lo que sí que va a haber es personal mañana, tarde y noche, a las 24 horas, en la zona de entrada del circuito, y van a comprobar que esas personas hayan rellenado los documentos de declaración responsable del COVID, como que no han estado en contacto con personas con COVID, que no han tenido síntomas, que tal, se les hará un control de temperatura, y se pondrán unas pulseras identificativas de que han pasado el control, y con eso ya pueden acceder a la zona de carrera. Y bueno, las medidas van a ser súper estrictas, salvo el momento de competir, los 10 minutos, 12, 14, que estén compitiendo, el resto de la prueba tienen que llevar, evidentemente, mascarilla en todo momento, y nada, habrá un contenedor en la salida, donde a 30 segundos de salir, quitarse la mascarilla y tirarla, y a la llegada habrá una mesa donde cogerán una nueva mascarilla. O sea, está todo perfectamente controlado y estudiado, Jorge, que es muy importante también. Sí, sí, la verdad que los protocolos son muy estrictos, y todavía lo hemos hecho más estricto a lo que se pedía, para que evidentemente no suponga ningún tipo de problema para nadie, ni para corredores, ni para voluntarios, ni público que venga, ni para el pueblo en general, porque luego, claro, todos van a dormir, a comer, a cenar, y todo el pueblo, entonces, bueno, eso, evitar que haya problemas. Los corredores, comentabas que este año 250, otros años se ha habido una media de 300, no es una cifra muy baja ni muy distinta a la de otros años, eso es bueno también, ¿no? Quiere decir que, bueno, que las cosas están yendo un poco controladas, pero sobre todo que se han fiado en ese sentido de la organización y de cómo la habíais estructurado vosotros. Sí, la verdad que, que, bueno, pues eso, que hay muchas personas que nos han dicho, jolín, al final nos hemos federado, o hemos ido, o vamos al campeonato porque lo hacéis vosotros, porque se nos vega, y, bueno, ya hay experiencia de seis carreras más y la gente sabe que las cosas se hacen bastante bien y este año todavía se van a hacer mejor, yo creo que va a suponer un salto de calidad a estas pruebas que como, bueno, como os comentaba, vais a estar vosotros grabando, va a haber también teledeporte, va a haber, bueno, un montón de servicios que, pues, otros años no ha habido y que este año, pues, con el apoyo del Ayuntamiento de Olvera, la Diputación, y Arión, y unas cuantas marcas más, pues, a ir adelante. De hecho, contamos con un camión Podium súper grande que es el mismo que va a la Vuelta Ciclista España y a carreras de un nivel importante y, bueno, pues, vamos a darle una mayor visualización al evento, a la provincia de la Olvera y nada. En quesería Terras Altas seguimos innovando y creciendo cada vez más. Seguimos manteniendo la calidad de nuestras materias primas para obtener así un producto de la más alta calidad. Ahora, puedes degustar nuestro queso de cabra sin lactosa y seguir disfrutando del sabor del auténtico queso. Y, como siempre, tendrás disponibles toda nuestra amplia gama de productos en nuestros formatos. Tarros para untar, mangas de 200 gramos y de medio kilo. Ahora lanzamos también nuestros nuevos envases biodegradables al 80% para proteger nuestro medio ambiente. Que sería Tierras Altas y Raez Hurtado en San Pedro Manrique. En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí. Con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Comentabas antes que es de las poquitas pruebas de este campeonato nacional que se van a poder celebrar este año. ¿Verdad, Jorge? ¿El resto del calendario como lo tenemos? Bueno, la verdad que ya solo quedaría esta y el campeonato de España de nieve de Baqueira Beret que es el fin del 15 de marzo pero bueno, con las restricciones de Cataluña y demás que no sabemos si se va a poder realizar o sea que posiblemente sea la única carrera federada de la Copa de España y el campeonato España que se haga. Entonces, bueno, también tenemos responsabilidad de que salga perfecto al ser la única y eso. todos los corredores como comentaba se alojarán en los pueblos en el pueblo en los pueblos de alrededor eso también es un atractivo turístico sobre todo un impulso ahora dada que esta situación está llevando a comercios establecimientos hostelería sobre todo a esa bajada de los servicios entonces esto también será un impulso para el pueblo y para la zona. Sí, la verdad que sí por ejemplo ayer hablaba con el hostal de aquí para preguntarle cómo iban las reservas y así y me dijo que la verdad que están casi todas ya completas y bueno ha habido gente que nos ha dicho de hostelería sobre todo y restauración que ya podíamos hacer carreras todos los fines de semana para que viniera para que viniera tanta gente. Ahora Jorge volvemos a retomar otro camino ¿verdad? Habríamos salido de la parte del cortafuegos Sí, nada y ahora esto ya es simplemente la recta de meta aquí quedan 800 metros y ahí al fondo es donde estará el cronometraje el arco de llevada y todo eso y se sabrá pues quién son los más rápidos. Claro ¿podrías hacer una estimación de lo que crees que va a ser tu tiempo? Es complicado la verdad que decirte pero bueno si no hay ningún fallo y va todo bien y bueno al final competimos con animales y puede pasar de todo yo espero estar haciendo 10-45 por ahí más o menos eso es una cifra sería ¿podrías proclamarte campeón con ese tiempo? Sí, yo creo que bajar de 11 estará el campeonato de España sobre los 11 minutos por ahí estará el título de campeón de España de nuestra categoría y bueno yo creo que vamos a estar ahí y que más o menos por ahí andará el tiempo iba a preguntarte que cómo celebrarías este primer puesto en el campeonato nacional pero bueno ahora lo de las celebraciones está complicado pero bueno no sé si cómo te gustaría hacerlo ¿no? Bueno lo primero hay que conseguirlo que es lo difícil y luego el tema de celebrarlo ya se vería pero bueno este año no se puede celebrar nada no hay fiestas no hay ningún tipo de evento pues con responsabilidad cómo se está haciendo la competición y ya está Jorge no me ha dado tiempo a cronometrar el tiempo que hemos tardado nosotros en coche pero ya sabemos que la prueba del próximo día desde el próximo fin de semana serán aproximadamente 10 minutos ¿no? bajar de esos 11 minutos sí más o menos la mitad de lo que hemos tardado ahora más o menos bueno a mí me ha gustado mucho el recorrido ha sido muy cómodo tengo que decirlo veremos el próximo fin de semana cómo resulta a vosotros y sobre todo a los que os acompañan a los perros gracias Jorge muchas gracias a vosotros por habernos mostrado el recorrido y desearte mucha suerte para estos últimos preparativos pero sobre todo mucha suerte para el próximo fin de semana vale muchas gracias preview